No me estás mirando, no me importa el precio Quiero toda tu atención, te quiero en mi mano Ahora me llaman Nesio, los que no entienden mi desesperación Uso mi encanto, un embrujo que a otras les da compasión por no decir que no No soy ningún santo, me juegan en contra los partos Pero un segundo en dos, lo grita mi corazón Quiero atención, dale dame atención Quiero atención, el calor de un nuevo amor Quiero atención, dame, dame atención Yo quiero atención, mi caso es el peor Quiero darte pena con solo un minuto Siento que te puedo confesar mi tragedia griega Ya sabes que disfruto de esta pobreza en mi cabeza Ser un líder no es para mí, la decencia es inútil Me merezco el oro que todos me esconden por ahí Es el mundo contra mí, y no se acuerdan de que soy capaz de pagar todo esto Porque quiero atención, la verdad me atención Quiero atención, el calor de un nuevo amor Quiero atención, la verdad me atención Yo quiero atención, mi caso es el peor Quiero atención, dame, dame atención Quiero atención, el calor de un nuevo amor Quiero atención, dame, dame atención Yo quiero atención, mi caso es el peor Dame, dame atención, quiero atención El calor de un nuevo amor Quiero atención, dame, dame atención Yo quiero atención, mi caso es el peor Si no quieren ver mis logros, los gritaré en sus caras Quiero que sepan todos lo bueno que soy A común del lugar Soy una llama viva, tan peligrosa y provocativa Soy una fiera enferma, en busca de prensa Y quiero a todos en mi mesa Gracias